Hola, soy Paviola, informando de la ciudad de Panamá, Panamá. Power Club, el nación número uno de salud y figura en Panamá, recientemente abrió su última rama con la ayuda de la firma constructora, Constructora Cali S.A., más conocida como Con Cali. Con Cali es una empresa constructora local que se especializa en la construcción comercial y residencial, ingeniería, diseño y construcción de servicio y renovación y remodelación. Trabajaron con Power Club Gym en la realización de tres de sus ramas y las renovaciones de dos más. De acuerdo a Carlos Duncan, el fundador de Con Cali, este proyecto ha sido ventajoso para ambas compañías. Con Cali destaca el punto de darle a conocer a los clientes los procedimientos de pago y los plazos y están seguros de la fecha de entrega, algo que no es muy común en Panamá. Los mejores diseñadores de calibre de Con Cali trabajan con los propietarios para asegurarse de que estén satisfechos con el trabajo realizado. También se aseguran de que las expectativas de ambas partes se conozcan desde el principio. El señor Duncan explicó que trabajar con el mismo constructora es ventajoso para los propietarios ya que suelen trabajar más rápido y ofrecen mejores precios. Cuando se trata de éticas de trabajo, la confianza es un factor muy importante en el negocio de la construcción. Como el Power Club, cuando se necesita una empresa de construcción en Panamá en la que tú quieres confiar, su primera opción debería ser Carlos Duncan en Con Cali. Llama al número de abajo para más información.